Visiones Ramses Vidente Así que hay que mandarle buena vibra Es brujería de una ex Tú sabrás quién eres, dejas eso una ex Y te está haciendo brujería Otro que lo vemos muy feliz Abuelo, problemas de salud Para un integrante de los masca brother Sí señores, integrante de los masca brother Con problemas de salud Así que hay que mandarle buena vibra Es brujería de una ex Tú sabrás quién eres, dejas eso una ex Y te está haciendo brujería Otro que lo vemos muy feliz Abuelo, no Lo veo muy feliz Con un bebé